Hola hermanos y hermanas en Cristo Jesús, hoy contemplaremos los misterios luminosos. Por el Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, y por el Señor Dios Nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Háltate con tracción. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, crea el Padre de todo mío, por ser tú quien eres, por la infinidad, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa en todo corazón haberte ofendido. También me pesa, porque puede que seguir a mí, por la pena y el infierno, ayudado de divina gracia, propongo firmemente, nunca más pecar, confesarme, y ocupar la penitencia, que me sea impuesta, para el perdón de mis pecados. Amén. Crea en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Crea en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muertos sepultado, descendido de los cifrinos, al tercer día, resucitando a los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre, Todopoderoso. Desde allí, al venir a juzgar a vivos y muertos, crea en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga en nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos tu amor. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, con los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparo en tu nombre de la Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos de fuego y del infierno, y abeja a todas las almas, especialmente la mal necesidad de tu misericordia. Amén. Primer misterio luminoso. El bautismo de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros sereno, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de bien trajeses. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de bien trajeses. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de bien trajeses. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de bien trajeses. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de bien trajeses. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de bien trajeses. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de bien trajeses. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de bien trajeses. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de bien trajeses. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de bien trajeses. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparando el gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos de fuego y en el infierno, y ha vaciado a todas las almas, especialmente la más necesidad de tu misericordia. Amén. Según el misterio luminoso, el matrimonio en Cana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan y cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y libres de tu hermano. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida de la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. De tu misericordia. Amén. Tercer misterio luminoso. La proclamación del reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte. Ampárenos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos de fuego en el infierno. Lleva a ser a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Cuarto misterio luminoso. La transfiguración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Donos hoy nuestro pan y cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros operamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y de nuestra torre amada. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida de la muerte. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas. En tu misericordia. Amén. Quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a la paz, realijo al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, libres de fuego en el infierno, y evasela a todas las almas, especialmente la más necesidad de tu misericordia. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos de ser a las hijas de Eva. A ti se esperamos, Jiménez y Orlando, en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos, y después de este cielo, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, derogámonos con seres, Señor Dios nuestro, gozarte con tenia salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la benaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las existencias de la vida presente, y despertar de las agrías internas, progrícenos en este Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en batalla, sé en nuestro amparo contra las perversidades y enchanza del demonio, reprime a los dedos de pedidos suplicantes, y tú, Príncipe, la divisa celestial, con el poder que Dios te ha concebido, arroja al infierno a Satanás y los demás espíritus morinos, que vagan por el mundo para la presión de las almas. Amén. Por la señal de Santa Cruz, denos enemigos, denos señalos nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén.